Enloquecido, este hombre lanzó a un perrito a un cazo hirviendo a más de 220 grados centígrados. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 28 de mayo. El tripulante del vehículo blanco con placas de circulación NLT 2252 del Estado de México llegó en estado de ebriedad a la carnicería Chucky, ubicada sobre la avenida Benito Juárez en el pueblo de San Pablo Tecalco del municipio de Tecámac. De pronto ingresó al negocio, tomó un cuchillo con el que amenazó al dueño y después desenfundó un arma de fuego. Llega un tipo alcoholizado, se mete a la carnicería, me amenaza, agarra uno de mis cuchillos, lo agarro con una mano, con la otra saca una pistola amenazándome de muerte, diciéndome que me iba a matar. Al salir, el sujeto cargó a un perrito que se encontraba en la banqueta y sin pensarlo lo aventó al aceite caliente. El animal comenzó a chillar desesperadamente, por lo que uno de los trabajadores corrió para tratar de ayudarlo y cerró el paso del gas. Me dice que tengo media hora para cerrar, que si no me iba a matar. Y dice, para prueba de ello te voy a dejar este regalo. Agarra a un perro y lo avienta al caso. Pues bueno, yo me di cuenta porque fue un chillido, un ladrido, bueno, fuertísimo. Cuando la temperatura disminuyó, lograron sacar al perrito, quien agonizó durante varias horas hasta que murió. Lo sacamos, el perro pues vivo todavía. Desafortunadamente pues fue domingo en pueblo, no encontramos ningún veterinario. Este, el perro estuvo así cuatro o seis horas yo creo en agonía. Ojalá y se haga algo de justicia contra el animal y protección hacia nosotros, claro. Elementos de la Guardia Civil de Tecámac se trasladaron al lugar y atendieron la emergencia. Después dieron acompañamiento a la víctima, quien levantó la denuncia correspondiente en la Fiscalía Regional de Tecámac. Para este lunes, los agentes de investigación comenzaron con los trabajos de campo y gabinete para ubicar al responsable. Y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que ya inició una investigación por el delito de maltrato animal. Imágenes de Hermidio Serrano. Telediario, Osvaldo Müller, Estado de México.